Es un gusto y un honor participar en la toma de protesta de esta nueva mesa directiva del Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato para el periodo 2023-2025. Estoy seguro que con el profesionalismo de todos ustedes, con el compromiso social, el Estado se irá contando con servicios notariales de vanguardia, servicios que garanticen la seguridad y la certeza jurídica del patrimonio de los guanajuatianos. Por ello, no solo son depositarios de la fe pública, son también depositarios de la confianza social y hay que saber responder con honestidad y altura de miras a tan alta responsabilidad que les otorga la ciudadana. Eso es lo que la sociedad demanda el día de hoy, notarías y notarios honestos, éticos, guardianes del Estado de Derecho incorruptibles. Nuestro compromiso es a seguir trabajando con ustedes, amigas y amigos notarios. Nuestro reconocimiento por ser salvaguardas del Estado de Derecho de Guanajuato. Sabemos que tenemos en el Colegio de Notarios del Estado una gran fortaleza para seguir impulsando la legalidad, la gobernabilidad y la paz social.